Con Dajabón, César Montesinos a continuación nos ofrece un reporte en el que nos habla lamentablemente del incidente que ocurrió con la doctora que fue muerta a manos de su ex pareja en su vehículo delante de uno de sus hijos que gracias a Dios salió ileso y que también nos informa que la policía dio muerte a este señor. Vamos a ver el reporte con César Montesinos desde Dajabón. Muchísimas gracias, así es, como ustedes ya han adelantado. Fueron velados durante varias horas en el municipio de Partido Los Restos Mortales de Mileri Carrasco, odontóloga de profesión, quien fue asesinada por su ex pareja Félix Antonio Vargas, quien un poco más tarde huyó hacia la comunidad Saiba de Bone, siendo abatido por miembros de la Policía Nacional en ese lugar, supuestamente cuando él enfrentó a las autoridades. Cogió la parte de César Bebón y en el río Inajito, al subir, tuvo un enfrentamiento presumiblemente con la policía y hay varios impactos de bala le causaron. Estamos aquí dándole apoyo a nuestro municipio, a los familiares y colaborando en todo lo que esté a nuestro alcance. Para nosotros una tragedia para la familia hospitalaria del Hospital Municipal de Partido. Nos hemos consternado en la mañana de hoy con esta noticia que nos ha impactado. Mientras que ciudadanos de esta localidad, así como familiares, lamentaron este hecho tan consternador. Esto ha sido algo que nos ha consternado a todo, a todo, porque lo que conocimos a Mileri, sabemos que fue una mujer de trabajo. Es algo difícil que nos está llamando a la sociedad a una reflexión, que debemos de analizar y revisar, porque no todo podemos resolverlo con la violencia. Luego de que se realizara una misa de cuerpo presente en el municipio de Partido, los restos de la odontóloga, ultimada por su expareja, Félix Antonio Vargas, fueron llevados hacia la comunidad natal de la misma para ser sepultado en el cementerio municipal de La Gorra. Es todo lo que tengo en este reporte especial para el programa de más audiencia en toda esta región del país y el resto del mundo. Ustedes y nosotros, como siempre, en la cámara, Julio César Guerrero. Yo soy César Montesinos desde la frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios.